Agárrate duro que lo que viene es candela pura Amigos del Cotillero y nosotros tenemos el inmenso placer en estos momentos de estar en muy buena compañía de Jean Piero que nos viene a promocionar su nuevo tema, sin ti bienvenido a las cámaras de Somos del Cotillero Muchísimas gracias a la gente de Barquisimeto por esta receptividad tan bonita que han tenido conmigo Mi nombre es Jean Piero y esta canción se llama Sin ti, sin ti mi amor Exactamente, cuéntanos un poco más detallado sobre lo que es este tema y quién lo escribe Esta canción fue compuesta por mí y fue producida por Yanko Gómez y Mayito del equipo de trabajo de Sergio y George en la ciudad de Miami, Florida en este año 2015 Grandes productores musicales, cada uno tiene nueve premios Garami Latino Encantado de poder trabajar con estos grandes de la música, esta nueva producción enmarcada en la bachata pop urbana Mira, si desde el año 2009 vivo en la ciudad de Medellín, donde actualmente resido No solamente me fui a hacer carrera musical, también fui a estudiar Estudié música, estudié ingeniería de sonido, dos carreras profesionales Ya gracias a Dios me gradué, ya estoy listo para ejercer todo lo que es esta carrera Mira, le he compuesto a varios artistas grandes internacionales Ahorita en mi disco viene una colaboración con mi padrino musical que es Felipe Peláez Y estamos haciendo un trabajo espectacular a nivel de producción Tiene ocho canciones, de las cuales van a venir cinco bachatas, dos temas pop urbanos y una canción tropical Cuéntanos un poco más sobre la trama de este videoclip Sin ti Mira, Sin ti es una historia de desamor Trata de una mujer que nunca me prestó atención Una canción que yo compuse hace mucho tiempo Yo me enamoro siempre de las mujeres así como tú y no me prestan atención Exactamente, Jean Piero, cuéntanos un poco más sobre ¿Cómo te ha ido en tu carrera musical afuera de Venezuela y también dentro de ella? Mira, desde el primer día que Jean Piero lanzó su primer álbum como solista Que fue Jean Piero, el niño de oro del vallenato, hace ya diez años Siempre he tenido la suerte de contar con el apoyo de mi país Venezuela Es que yo soy zuliano, soy zuliano de corazón, venezolano para siempre Y bueno, desde el día que estuve fuera también me han apoyado no solamente en Colombia Sino en Ecuador, en Perú, en varios países en los cuales hemos tenido suerte de ir a hacer giras promocionales Y el cariño ha sido espectacular ¿Qué artistas o qué artistas admiras que te encantaría hacer un dueto? Me encantaría hacer un dueto en algún momento con Juan Luis Guerra o con Mark Antony Que son personas las cuales admiro mucho, he compuesto canciones para ellos Esperamos que también en estos nuevos discos que van a sacar incluyan uno de mis temas como compositor Y sería un honor para mí hacerlo Así es, nos harías el honor de cantarnos un pedacito a capela con esta guitarra que tienes en tus manos Dime qué voy a hacer sin ti Cómo calmo el dolor de tu partida Cómo sanaré esta herida Dime qué voy a hacer sin ti Si ya no tengo tu amor de madrugada Y ya no quiero saber nada sin ti Yeah, yeah Bueno, allí tienen a Jampiero, pero de igual forma también tenemos talento en nuestro estudio Así que vamos a darle un fuerte aplauso y nos viene a presentar para pasarla bien Bienvenido, Dani Cortés Bienvenido Gracias Exactamente, bienvenido aquí a las cámaras del Cotillo Y bueno, cuéntanos sobre este tema, quién lo escribe Y bueno, que lo estás ya promocionando a nivel nacional Bueno, sí, el tema lo escribo yo De mi autoría, para pasarla bien Es un tema para pasarla bien, o sea, olvidar las penas Es un merengue mambo como para disfrutarlo en discoteca, en las fiestas, en todos lados Exacto Cuando pensaste quizás en enfocarte en este género musical Háblanos un poco de qué te motivó Porque hay muchísimos géneros musicales Pero bueno, este es un género que no está como que muy pegado Quién diga Cómo haces para hacer esa mezcla Y bueno, para proyectarlo a nivel comercial Ok, mira, yo hago esto Yo hago reggaetón, hago bachata Ahorita es que estoy haciendo merengue O sea, no me quedo estancado en un solo ritmo Sino variar para llegar a todos los oídos de las personas Claro que sí Que otro género te encantaría incursionar Y por, no sé, como otra persona Como otro artista nacional Un fiesto Bueno, nada, un artista nacional que quisiera es como Sixto Rey ¿Te gusta el género de Sixto? ¿Qué género podrías describir el de Sixto? Nada, ahora el de Sixto Rey es de un de todo Porque él hace reggaetón, también merengue, hace... Es muy urbano y tropical, ¿verdad? Sí, sí Cántanos un besito, una canción de Sixto Perdóname y no te vayas sin darme tu aire Estoy muriendo sin poder hablarte Ahí está, le metió un poquito de su ritmo Claro, de su género, oye, ni mar Exactamente, cuéntanos si próximamente tendremos un audiovisual de este tema Sí, ya estamos cuadrando lo que van a hacer las personas que van a participar en el video Y pronto la estaremos lanzando en las redes sociales, el videoclip Muy bien, estamos finalizando el segundo semestre del año Y sería bastante grato también ampliar la información en relación a qué proyectos tienes para finalizar el año Y dónde se ve, Dani, a principios del 2016 En el 2016, pues, haciendo cosas nuevas, mejores cosas Me pueden seguir también en las redes sociales, podríamos decir, en arrodanicorkes en todos lados Y ahí se está publicando las canciones nuevas, el videoclip y todo eso ¿Y próximos proyectos? Y como lo acabo de decir, canciones nuevas que, porque ya lo sabemos, las escribes tú ¿Qué tendrás allí en Puerto? ¿Canciones nuevas? Ajá Bueno, la mayoría de las canciones las improviso Siempre tengo un ritmo diferente y siempre vamos improvisando algo distinto No tengo algo así Exactamente, redes sociales nuevamente para que las personas desean seguir cada uno de los pasos que das profesionalmente Y por supuesto también apoyar el talento de nuestra Venezuela, querida ¿Cuáles son las redes sociales? Ok, arroba danicorkes en todos lados, en el Instagram, en el Twitter, en el Facebook, en el canal de YouTube también Bueno, vamos a pasarla bien, pero antes, recordándoles que, bueno, estamos a través de Somos Televisión De 8 a 9 de la noche, también recordándoles que nuestra reposición es los sábados y los domingos a las 5 de la tarde También a la 1 de la madrugada de hoy y de también los jueves nos pueden ver esta repetición Y recuerden que nos pueden también seguir por nuestras redes sociales Arroba somos el cutillo, arroba carlos 0508 y arroba jenimarcrespo y arroba... Dani Corquez Exactamente Exactamente, nos vamos con buena música, el mejor entretenimiento Recordándoles que llegamos a todos ustedes, por supuesto, por Somos Televisión Yenimar Crespo, quienes habla Carlos Rodríguez, apoyando el talento regional ¡Disfrútenlo! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Si tú me dejas, te voy a llevar a un lugar especial Donde voy a olvidar todos esos problemas Solo dime que sí, solo dime que sí Solo dime que sí, vamos a darle a mí Solo dime que sí, tú sabes que yo te la llevo a mí Solamente tú y yo, solamente los dos, vamos a pasarla juntos los dos Vamos a darle todo lo nuevo, tú sabes que yo le meto a tu café O traigo lo nuevo que sigue matando, sigo beñando con música de calle Pa' que corra por la pena, esto se hizo pa' olvidar los problemas Pa' que la nena se quite la music, tú sabes que traigo toda la music Ya se te olvida el día a día, vamos a pasarla bien con melodía Pa' que te escucha, no bailes acá abajo, estudios también en la ducha Esto se hizo pa' pasarla bien, bien, pa' pasarla bien Esto se hizo pa' pasarla bien, bien, pa' pasarla bien Esto se hizo pa' pasarla bien, bien, pa' pasarla bien Esto se hizo pa' pasarla bien, 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 muy bien Hey, Dani Corjés, un juá, tazo de produce Estamos haciendo cosas diferentes y quiero que cante el mejor conmigo Tú sabes que todo se hizo pa' pasarla Esto se hizo pa' pasarla bien, bien, pa' pasarla bien Esto se hizo pa' pasarla bien, bien, pa' pasarla bien Esto se hizo pa' pasarla bien, bien, pa' pasarla bien Esto se hizo pa' pasarla bien, 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 muy bien Sé que te han partido el corazón de veces Pero quiero decirte la sensación Que se siente en maíz, que se siente en maíz Cuando estoy contigo, cuando estoy contigo En tu cerizo va a pasarla bien Bien, va a pasarla bien En tu cerizo va a pasarla bien Bien, va a pasarla bien En tu cerizo va a pasarla bien Bien, va a pasarla bien En tu cerizo va a pasarla bien Bien, 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 muy bien Tome la cadera que la cosa si queda buena Que le mueve la cadera, que la cosa sí que está buena Esto se hizo pa' pasarla bien Que le mueve la cadera, que le mueve la cadera, que le mueve la cadera Que le mueve la cadera, que le mueve la cadera, que le mueve la cadera